Alex Kandal, lo básico es desarrollar los clubes durante la reciente presentación recalcó que se fue de Venezuela hace 18 años por problemas de salud de su hija aún, no quiero que un hijo o un nieto sea narrador o comentarista de fútbol por obligación. Que hagan lo que deseen ser en la vida. Yo seguí los pasos de mi papá porque fue mi deseo, recalcó él siempre atento al ex Kandal que recientemente presentó su libro, Disculpen las molestias. Es fútbol a mi manera, bajo el sello Planeta. Para los amantes del balompié, encontrarán en este texto ameno, hasta parece escucharse la forma de hablar irreverente de Alex Temas como, el mejor jugador del mundo, los entrenadores, el once ideal, los árbitros, gol más feo del mundo, los cánticos en las tribunas, y, política y fútbol. Señaló que este texto, es un libro que si no sabes de fútbol te va a enriquecer. Durante la reciente presentación recalcó que se fue de Venezuela hace 18 años por problemas de salud de su hija, pero que siempre llevo a Venezuela en mi corazón. Lo más importante es regresar al país para bautizar mi libro y así darle alegría a los amantes del fútbol. La Binotinto no ha podido estar en un mundial porque tenemos una federación que ha sido un desastre y nunca se ha preocupado del fútbol interno. Lo básico es desarrollar los clubes desde las categorías menores y eso es un trabajo de todos, respondió tajantemente en varias de las entrevistas que le realizaron. A otro le dijo que, para un hombre sentirse satisfecho debe plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. A quienes quieren narrar o comentar este deporte, soltó, el cariño por el fútbol es uno de los legados que me ha dejado mi padre, Lázaro Candal, y luego está esa autenticidad de contar las cosas. Mi papá siempre intentó de alguna manera inculcarme que las cosas que salen de adentro siempre llegan adentro, y de la forma como las dices. Al decir las cosas sintiéndolas y creyendo en lo que estás diciendo, tienen un impacto en el receptor. Eso es lo que siempre he intentado. Eso es lo que siempre he intentado.